Hola, muy buen día a todos nuestros seguidores de nuestra página de Facebook de Centro Bariátrico. Recuerden que cada semana estaré tratando de dedicar unos minutos para compartir con ustedes información que estoy seguro será de utilidad para que puedan decidir de una manera más exacta y con mayor seguridad qué procedimiento quirúrgico es el que mejor les conviene. El día de hoy voy a tratar acerca de las dos cirugías que realizamos con mayor frecuencia en nuestro centro, que es la cirugía de manga gástrica y la cirugía de bypass gástrico. Sí les quiero comentar que para este tipo de cirugías bariátricas existen algunas indicaciones que están reconocidas a nivel mundial y en nuestro país también por la norma oficial mexicana y son específicamente para pacientes que tienen obesidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes sobrepeso o solo unos kilos de más, pues tal vez no sea para ti una cirugía bariátrica. También la edad es otro factor importante, ya que los pacientes deben tener más de 16 años y preferentemente menos de 70 años. Obviamente esto es para garantizar una seguridad en los adultos mayores desde el punto de vista cardiológico. Ellos requieren una evaluación especial por el cardiólogo para ver si son candidatos a una cirugía bariátrica. Es importante que sepas que antes de hacerte una cirugía bariátrica debes ser valorado por todo un equipo multidisciplinario. En nuestro centro tenemos nutriólogos, psicólogos, internistas, anestesiólogos y todos juntos te valoraremos para llevarte a una cirugía en las mejores condiciones y que los resultados sean los mejores. Y bueno, te quiero mostrar aquí algo y estos modelos nos sirven mucho para explicarle a los pacientes qué es una manga gástrica y qué es un bypass gástrico. Lo que hacemos en la manga gástrica es calibrar con una sonda, un tubo especial, el estómago, para con este poder garantizar que el tamaño quede perfectamente bien realizado para que puedas llegar a tu peso con la mayor facilidad. En la manga gástrica utilizamos un engrapado especial que va a ir haciendo que tu estómago quede como una manga de camisa o como si fuera un plátano. Y retiramos todo el exceso de estómago, especialmente esta parte que se llama fundus gástrico. Esta parte que está aquí, que es donde se acumula mayor cantidad de comida. Una vez que realizamos el engrapado, es muy importante reforzar la línea de grapas. En nuestro centro siempre hacemos una sutura especial para reforzarla y que nos brinde mayor seguridad, reduciendo el sangrado después de la cirugía y también la posibilidad de alguna fuga. Es un procedimiento que le vamos a llamar restrictivo porque quitamos una parte del estómago para que el paciente pueda llenarse más rápido, llevar una dieta ordenada y bajar de peso. Otra cosa importante en la cirugía de manga gástrica es que al quitar esta parte que es el fundus gástrico se disminuye una hormona que se llama grelina. Esta hace que te baje los primeros meses la ansiedad por estar comiendo logrando un resultado bueno, sobre todo en pérdida de peso. Y ahora te voy a explicar qué es el bypass gástrico. Este es un estómago normal. Vamos a suponer que este es un estómago de un paciente normal y esto de acá abajo sería el intestino. ¿Qué es lo que hacemos en la cirugía de bypass gástrico? Es reducir el tamaño del estómago a través también de un engrapado especial. Esto no vayan a creer que queda volando. Queda por lo regular separado, pero queda con otros elementos de fijación para que no se tuerza o se vaya a cambiar de posición el estómago. Pero la comida ya nada más nos va a llegar a la parte que nosotros le llamamos pouch gástrico o nuevo estómago. Y lo que hacemos en el intestino va a ser una Y de Rux, donde vamos a conectar nuestra asa de intestino al pequeño estómago para que pueda llenarse el estomaguito y pasar posteriormente a lo que sería el intestino delgado. Y hacemos en la parte inferior una Y, como ustedes lo pueden ver aquí. De esta manera, todo lo que produce el estómago va a seguir su camino y vamos a evitar reflujo hacia la parte superior. Y a través de esta Y tendríamos dos canales. El canal por donde va a venir la bilis y el canal por donde va a venir el alimento. Una vez que se juntan aquí en la Y, se comienzan a absorber todos los alimentos. En esto consiste un bypass gástrico y esta sería la manga gástrica. Entonces, recuerden, la manga gástrica es un procedimiento nada más restrictivo y el bypass gástrico va a ser un procedimiento restrictivo y con un poco de mala absorción por lo que se clasifica como un procedimiento mixto. Y bueno, ¿para quién es el bypass? ¿Y para quién es la manga gástrica? Específicamente, si padeces de diabetes, síndrome metabólico, problemas de colesterol, la mejor opción para ti sería un bypass gástrico. Ya que logramos muy buenos resultados en el control de la glucosa y la remisión de la diabetes. Provocando que por un buen tiempo se quede congelado el problema y no avance la diabetes hacia las complicaciones que todos conocemos. La manga gástrica la dejamos para pacientes con menos grado de obesidad y que por lo general no tengan ningún problema metabólico. Espero que con toda esta información se les haya ampliado un poquito más el horizonte de lo que es la cirugía bariátrica. Y recuerden que todas las semanas estaré tratando de compartir qué es lo que hacemos y qué beneficios tiene la cirugía bariátrica. La próxima semana hablaremos de los beneficios de la cirugía bariátrica en el control del paciente que tiene diabetes y obesidad. Así que no se lo pierdan porque estará muy interesante para todos los que tienen diabetes y tienen obesidad van a ver que esta opción les puede cambiar la vida y pueden evitar complicaciones a largo plazo. Muchas gracias.